En el curso humano la competencia es de cada comunidad autónoma y la ejercemos bien. Es decir, en este sentido Madrid está haciendo cosas en materia de recursos humanos en base a nuestra competencia. Sí que es verdad que para determinadas cuestiones se echa de manos, se echa de menos un marco regulatorio nacional. Es decir, una prueba de ello es que a nuestra OPS han presentado 80.000 personas, de las cuales muchísimos miles eran de otras comunidades autónomas. Lo normal es que todas las comunidades autónomas, de alguna forma, coordinasen lo que serían sus OPS y que hubiese un cierto marco nacional para ciertas cuestiones. Teniendo en cuenta que la competencia es de cada comunidad, pero en los temas de carrera profesional, los temas de desarrollo profesional, los temas de incentivos, los temas incluso de reconocimiento, en determinado momento determinadas especialidades o determinadas figuras o determinadas plantillas. Yo creo que es necesario un abordaje a nivel nacional. La propia oferta y demanda de formación de especialistas o de formación de enfermeras o de formación de profesionales sanitarios.